Para nosotros el Parlamento Estudiantil es uno de los momentos más importantes en la vida del estudiante porque le permite vivenciar, le permite tener la oportunidad de pensar y llevar adelante un poco la solución a problemáticas locales que en todas las escuelas en general y por supuesto en las escuelas técnicas también, se van discutiendo todos los días. Nosotros venimos potenciando la conformación de centros de estudiantes hace muchos años también, hoy tenemos más del 80% de las escuelas de misiones con centros de estudiantes conformados en actividad y poder el día de hoy y mañana estar trabajando en comisiones, mañana temprano poder presentar proyectos que después como bien lo decía el diputado Lleras pueden convertirse en leyes para todos los misioneros, nos parece una idea brillante y nos parece una idea que ya es marca registrada de misiones y en esta oportunidad también de nivel internacional porque hay chicos participando de diferentes países que también va a jerarquizar la actividad y creo que darle los espacios que los estudiantes se merecen es la clave para la participación. Por otro lado, sabemos que en los próximos días van a tener una actividad importante relacionada a la educación técnica en la provincia de Misiones, en un momento muy particular que está pasando por lo que ya sabemos, por lo sucedido hace no mucho tiempo, pero contanos un poco de qué se trata. Sí, sí, estamos planificando una fiesta, un encuentro de estudiantes de escuelas técnicas, ustedes saben tenemos 88 escuelas secundarias técnicas en la provincia de Misiones, más de 23.000 estudiantes que representan un 23% de toda la matrícula a nivel secundario en la provincia y en el marco de la semana de la educación técnica vamos a estar juntando a más de 1.500 jóvenes en un esquema de trabajo en un sector representando a lo académico y pedagógico y tecnológico. Por otra parte también es importante darles esos puntos de encuentro a los jóvenes y también justamente lo que decía anteriormente, un encuentro de presidentes y vicepresidentes de centros de estudiantes con el objetivo de armar una confederación de centros de estudiantes de escuelas técnicas que permita nada más que eso, generar espacios de participación para los estudiantes que puedan trasladar sus inquietudes, que puedan ser parte de la gestión institucional de una escuela también y darle oportunidades. Así que va a ser una fiesta muy linda, mucha participación de prácticamente todas las escuelas y por supuesto de vinculación también con el mundo del trabajo, van a participar empresas de manera inicial, estamos trabajando con la empresa Arauco, que ustedes saben que tiene una base muy fuerte en Puerto Piraí y la fiesta va a ser en Puerto Piraí justamente porque tiene una villa olímpica muy destacada y tiene una escuela técnica muy destacada también.